3, 4, 1, 2, 3, 4 Es escuchar, hermano, la canción de su alegría El cantor de mi ser que te iré muy moriría ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? Escucha, hermano, la canción de la alegría ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría? ¿Cuál es el culo que te iré muy moriría?